A ver cagate de ser porca Chavito la verdad es que arriba satanás y arriba la coca Pendejo Se esta pasando de verga Y arriba je Ya 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 arriba jesús Arriba la bruja de 71 Ah ya mis jesús Cómbramelo pinche chamaco pobre Pienche chamaco pobre Ya me das los cigarros o que pedo Ya me das los cigarros o que pedo Es que intento que se vea en la camara wey Pero la andromeda se ve y esta tapando la pinche camara Desde hace rato te lo estoy diciendo Te estoy diciendo quítate la verga Para allá wey Unos pinche cigarros amalgoro viejillo Si aún el cigarro usted quiere Dinero tiene que dar Si pero primero dame los putos cigarros No estoy tan idiota para... Un problema nosotros tenemos Los cigarros yo no alcanzo Tiene su pinche dinero para que ya vaya A tragar puto viejillo Un cliente mas satisfecho A ver yo me quiero llevar Por supuesto Como me dijo Tienes mierda Tiene que pagar 340 Si querer botar a usted quiere Debe pagar la cuenta para poder hacerlo Hágame un descuento Hágame un descuento Si usted el descuento quiere Amarmela baby Hágame un descuento Hágame un descuento Hágame un descuento Hágame un descuento Enfrente Hágame un descuento Hágame un descuento ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? ¡Cara de pendejo, tienes! ¡Ay, güey, me encerré! ¡Ay, qué pendejo! ¡Es el de la Andromeda, güey! ¡Es el de tu puta madre, güey! ¡Seguramente! ¡Vale, verga! ¡Te quedas, güey! ¡Ven aquí, cuadra! ¡Cuál es el verga! ¡No, güey! ¡Guy! ¡Fraje me disparó a mí, güey! ¡Fraje me disparó a mí! ¡Fraje me disparó a mí!